Lo normal se podría considerar, problemas respiratorios muy comunes, una rinofaringitis que son las gripes comunes, algunos problemas de faringitis, lo más normal, aquellos que eran problemas gastrointestinales en su tiempo cuando había infecciones por calor, ahorita ya son infecciones por vías respiratorias, pero está dentro de los parámetros normales que nosotros atendemos en este tipo de temporadas. Sí, básicamente ahorita va a haber una temporadita de frío fuerte que es a finales de diciembre o en estos días que ya va a estar empezando y en estos casos pues invitamos a la población que esté resguardándose adecuadamente, que no salga sin estar bien abrigado, si no tiene nada que salir cuando es el frío fuerte, que hablamos fríos por debajo de los 5 o 6 grados o un poquito más por debajo, pues tratamos de que si no tiene nada que salir pues que se resguarden en casa. Una buena alimentación es importante en los pacientes, pacientes que ya son crónicos degenerativos hay que tener cuidado con ellos porque son más susceptibles de tener problemas respiratorios. E invitamos a toda la población a que se venga a vacunar contra la influenza que es importante. Y claro que sí, de hecho tenemos campañas en varios lugares y en varios puntos de aquí de Matamoros donde se puede estar poniendo la vacuna de influenza.